Música Empiezo a correr en ámbitos naturales hace muy poco Dos años casi, ahora el 15 de marzo Hace dos años de mi primera carrera Y bueno, desde ahí fue una vorágine Me enamoré mucho de correr por ahí Por el campo, por las sierras, por el desierto Tiene algo que no tiene en la calle Que es el factor sorpresa Tenés que irte adaptando constantemente a lo que la naturaleza te propone Tanto sea en la geografía como en el clima Y ese me parece que es el desafío más lindo En tan poco tiempo que hace que corro Tuve muchísima suerte de poder correr en lugares increíbles Corrí en la selva misionera, en el desierto de Catamarca Conocí la montaña En Córdoba, en Neuquén Tuve la suerte enorme de ir a Portugal A correr en el mundial Y bueno, cada carrera es un aprendizaje Creo que no tengo una favorita Pero Champaqui Fue una carrera que me super marcó Y sobre todo me enseñó esto de que De que no sé nada Y no termino de aprender Cada carrera es una oportunidad de volverme un poco mejor Que es lo que quiero Bueno, me entero que van a hacer esta carrera Y me encanta Lo aplaudo Me parece que Para empezar tiene el sello De garantía, de calidad De quienes lo realizan Me parece que El trail está buenísimo que crezca Pero en un marco de seriedad Y de contención para el corredor Me parece que si uno se va a animar a correr por ahí Alguien que está acostumbrado a correr en la calle O que todavía no Tiene que ser muy bien tratado Tiene que ser una experiencia linda Por ese lado me da mucha tranquilidad Y mucha ilusión esta carrera Después también pienso que el corredor Esto es un acuerdo No siempre Organizador-corredor Tiene que cumplir con ciertas responsabilidades Como dar lo mejor de sí Cuidar la naturaleza Sobre todo Ir a correr a las sierras Implica mucho disfrute Pero mucha responsabilidad también No existe esto de tirar el gel Por ahí Aprenderemos a crecer por ese lado también Los uruguayos con estos eventos Y bueno, no sé A disfrutarlo Pienso que está buenísimo esto De dormir en las sierras Mirando las estrellas Con gente que acaba de correr tantos kilómetros Y ha tenido una experiencia parecida a la tuya Compartir, ¿no? Cuando pasamos por la cañada tal Que se yo Conversar Compartir un plato de comida Volver a lo esencial Que se yo, ¿no? Estar juntos Abajo del techo de estrellas Hablando de Como niños De cómo corrimos por ahí Me parece que Que va a ser un evento re lindo Y lo recomiendo Y no me lo quiero perder yo tampoco Cuando pasamos por ahí No me das